¿La que tú ha dicho? ¿La del libro? No, no la ha visto. De hecho, la de La Milla del Desnudo la ha visto. La de Oyo en Uno no la ha visto. La de la Fraternidad Beta sí la ha visto. Pues ya, Fraternidad Beta es después de La Milla del Desnudo. Claro, va después. Va en plan American Pie, Bandcamp. Está ahí delante, ¿eh? American Pie, Bandcamp. La Milla del Desnudo, Fraternidad Beta, Oyo en Uno y la del Libro del Amor. Pero no tiene nada que ver ya la de Oyo en Uno, seguro. No, no, la de Oyo en Uno sale el primo de Stifler en plan como el follador. Que sale en la Milla del Desnudo. Ah, trata de él, ¿no? El que se folla la nana en la Milla del Desnudo. Sí. O ese es el protagonista de Oyo en Uno. He dicho, el que se folla la nana en el Oyo en Uno. No, la de Milla del Desnudo, ¿no? No, claro. No. Claro, pero que se folla la nana en la Milla del Desnudo. Sí, es el protagonista de... El estifler, ¿no? Claro. Pero no... No se va a la nana en el Oyo. Se va a la transforma. Sí. 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 ¿Ya está ahí? Sí. Le está pegando a uno. De hecho, sí. Me la ha llevado. No pasa nada. Tifle. Yo lo he perdido. Sí. ¿Y yo no tiene radio de terror o qué? Tenía lo de presencia perturbadora, ¿no? Viste que ahora me han quitado de radio de terror, ¿no? Sí. En plan asesino modo sigilo. Pero yo entonces el killer, ¿qué pasa? Que... ¿Cómo carajo derrotas a un killer? No, esto es una burrada, tío. Claro, vas a poder ganar una partida en la vida. Hombre, ¿qué vas a ganar, pichos? Sí. Sí, ya no lo escuchas ni nada, pichos. Pumadracones. Pero eso van a tener que hacer algo, tío. Pero eso no puede ser así. Tiene que tener habilidades diferentes para tú detectarlo, algo, tío. ¡Ah! ¿Te has perdido? Sí. No tiene pinto. Ese es muy bueno en nota, ¿eh? No. Pero hay que reparar, pichos, porque ahí no. ¡A lo tonto! De hecho, el nota no lo está colocando. Lo ha dejado ahí. Sí, lo ha cogido, lo ha cogido. ¿Tú te habías metido en un armario? Sí, antes. Está campeandito, ¿eh? De hecho, el nota no lo está colocando. Está conmigo, ¿eh? Yo estoy purificando un tonto y reparando con un chaval. ¿Qué haces oído? El nota es malísimo, cabrón. ¿Os lo está haciendo a ver? Yo creo que es malísimo. Porque es que no tiene sentido que nos pierda tanto. ¡A mí me chico, algo de eso, eh! Pero vamos, si por fin me escapa una partida, yo ya con ese infeliz. ¡Hombre! Por eso no me he escapado ni uno. Vamos a reparar dentro de la casa. Voy a rescatar el loquillo. Voy a rescatar el loquillo. Tío, el otro no se acerca, tío. Tío, ahí al lado tuyo, no se acerca. Para mí me ha alautado, que piste, yo no puedo hacer más nada. No, no, yo, pero ese que está al lado tuyo. ¿Ha estado aquí o para allá abajo? Nada, piste, el otro... Está ahí campeando, ¿eh? Quiero ver que venga para la cabaña, avísame. O sea, para la casa grande. No, no, va. No, 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 no. No, 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 no. Viene, viene. Es lo que está adentro, eh. Cuántas veces puede partir el Moto S? Porque ahora tendrá una probabilidad chunga. ¿Vale? ¿Contigo? Sí. Adiós. ¿Qué le pasa al tío? Si puedes venir para afuera para ayudarme, solamente caen acá. ¿Vale? Sí, unos más perdidos. Sí, pero es que no hay ningún palet. ¿Está contigo, no? Sí. Sí, me ha dado. ¿Qué pasa es que eso? Es que no tenía el chungo, tío. Vale, está ahí, está ahí, vuelve. Sí, un poquito. El otro está viendo la puerta que hay detrás mío. Ahora, Dani, ahora. Yo estoy mirando. Tienes algo perfectado. ¿Cómo no, Adri? Es que el otro no nos iba a esperar, eh. Sí, ya ve. Ese hijo de puta. Uf, menos mal que te has puesto delante, Guillo. Sí, ya ve. Sí, ya ve. Sí, ya ve. Sí, ya ve.